Solo léelo y ya está Al igual que el año pasado, hoy, a pedido de nadie, les traigo las peores películas de 2020 Así que ten tu redigo top La lista comienza con Bloodshot Es una película basada en una novela gráfica del mismo nombre En resumen, tenemos a un tipo que vuelve a la vida gracias a la nanotecnología Y es aquí donde comienzan sus aventuras La historia de por sí es bastante interesante Pero quien no es para nada interesante es quien lo interpreta O sea, Vin Diesel Esta película, si bien es la típica historia de origen de un personaje de acción A esto se le suma la písima actuación de Vin Diesel A quien se lo nota prácticamente como una piedra durante toda la película Totalmente inexpresivo y carente de emociones En fin, esta es una película bastante predecible Con una trama bastante predecible De por sí, en cada momento puedes predecir lo que va a pasar de principio a fin En fin, recomendaría leer la novela gráfica en lugar de ver esta película Una vez hice un video criticando a Aves de Presa Y me quisieron golpear por darle un 7 sobre 10 Quizás, sí, Aves de Presa sea para mí un placer culposo Pero repensando la película tengo que decir que si bien la película cuenta con un buen reparto Esta no puede apostarse al 100% a esto Dado que la dirección de esta película aquí no alcanza Además, tampoco alcanza con que Margot Robbie dé lo mejor de ella Además de que la resolución del conflicto es bastante meh O sea, solucionar las cosas tirándole una explosión al villano Es algo que vi ya varias veces En fin, si quieren ver la crítica completa Se las dejo en la tarjetita de arriba Continuamos Esta para mí es una de las peores y de las que más odio Sí, hablo de Kissing Booth o El estando los besos 2 Es un desastre por donde se la mire Y lo peor es que se atreve a durar casi dos horas Con una trama bastante cliché y peor que la anterior Esta película es la típica historia de adolescentes Que todo el mundo odia con actuaciones pésimas Y personajes para nada interesantes Además de contar con escenarios completamente irreales Dado que las escenas podrían haber quedado mejor Si fuesen filmadas al aire libre Y no crear todo de manera innecesaria con una pantalla verde Y lo peor de todo es que está anunciada una tercera parte para esta película Si quieren ver la crítica completa se las dejo aquí arriba Continuamos con una película que para mí es una decepción New Mutants es una película que después de ser cancelada varias veces Debo decir que esperamos mucho por nada Básicamente tenemos a los nuevos mutantes en gran parte del tiempo En un escenario repetido en donde la acción tarda en aparecer Porque tenemos que esperar a que cada personaje se presente Por otro lado es una película calificada como de terror Y déjenme decirles que terror no tiene absolutamente nada Además de contar con un final completamente predecible Debo decir que The New Mutants es una decepción Y una de las peores películas de la saga X-Men Pero una de las peores de las peores películas De las cuales tuve la desgracia de vivir Fue 365 DNI De la cual hice un video al respecto Que pueden ver en el canal Esta película está aquí por romantizar el síndrome de Estocolmo Así como también otras actitudes tóxicas En resumen tenemos a un mafioso italiano Que secuestra a una chica Y que básicamente le dice que tiene 365 días para enamorarse de él Ahora bien, sé que esto es ficción Y no discuto ese punto A lo que quiero llegar es que existen personas Que desearían que les pasase esto Así también me he topado con comentarios Que realmente están diciendo esto Que quieren que la secuestre un tipo mafioso italiano musculoso Que les dé todo lo que quisieran En fin, que puedo decir de esta película Que es prácticamente basura Y que se merece estar ahí en su lugar En un cesto de basura Este fue mi top de las peores películas Y los invito a ustedes a dejarme su top O alguna sugerencia para los próximos videos Nos vemos Y así concluye mi informe Vayan a seguirme en mis redes sociales Y activen la campanita Para ser los primeros en ver los videos Gracias por ver el resumen Y esperen más videos ¡Voy a la said libertad! ¡Voy a la sustentabilidad! ¡Chau en mi carrera! Ya no vamos a acompañarnos ¡Aquíピadas! ¡F Sucedemos! Yagerno 2 2 3 4 3 4 5 6 6